Es difícil recordar, es difícil olvidar, es difícil para mí, es difícil todo. Y me pregunté, ¿cuántos pasos podemos dar? Todo es lo mismo, es un principio y final, y nada más. Todo es lo mismo, esta canción es igual que las demás, que las demás. Es difícil empezar, es difícil terminar. Es difícil para mí, es difícil todo. Y me pregunté, ¿cuántos pasos podemos dar? ¿Cuántos pasos podemos dar? Esta canción es igual que las demás, que las demás. Todo es lo mismo, es un principio y final, y nada más. Todo es lo mismo, esta canción es igual que las demás, que las demás.